Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy hemos venido a capturar infieles y estamos buscando a la Facultad de Ontología Esperen que por aquí sea gente y dicen que vamos a buscar una fe... ¡Con colores! Vamos a traer el segundo episodio de capturar infieles en la Universidad de la Facultad de Ontología Hemos visto que hay una pareja por ahí media misteriosa, acompañan para ver si es infiel ¿Ustedes son parejas? No, no, digan por favor yo les he visto de la mano por cueva ¿Quién es? Primero saca el billete Pero ustedes son parejas pero yo no puedo dar No, son parejas Mira a la cámara ¡Luis! 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 ¡Mira cómo se va la pareja! ¡Se ve en la infiel que eres! ¡Se ve en la que eres! ¡Se ve en la que eres! ¡Miren a la esta infiel! ¡Miren! ¡No! Hola amigos que tal vamos aINE ¿Dóctora buenos días? Acompáñanos Otra pareja La tercera ¿Quieres Dile we Dile ¿Qué dices? No tienes más ¿Cuánto quieres? ¿Tres sales? Cinco ¿Y tú? ¿Juegas? Aquí estamos viendo un espío, señores Miren, le viene la cara Estamos viendo un espío ¿Cómo se va a demostrar? Estúpido